Julio fuma y escribe, luego sonríe cómplice, en la radio Charlie Parker hace sus milagros. Bien, saludamos a la gente que nos ve en nuestro canal de Youtube, usted nos busca con mi nombre, Miguel García Urbani, ahí sigue sumando visitas, hay unos videos que tienen ya una centena de visitas y en general ya hemos superado las dos mil visitas en general, entre todos los materiales que hay en nuestro canal de Youtube. Un saludo grande, los estamos mirando en este momento al tiempo que los oyentes de New Will nos siguen compartiendo y yo les muestro a ellos y a ustedes el primer volumen de la obra completa, poesía completa de César Vallejo, esta noche en calle 52, Historias y Jazz, momento en el que hemos decidido traer nuevamente al poeta peruano, tan sonoro, tan hermoso, nos llenamos la boca de poesía, nos metemos la poesía entre los dientes y la mordemos como un caramelo y allí sale el sabor, el jugo y el lujo de César Vallejo. Me duelo ahora sin explicaciones, mi dolor es tan hondo, que no tuvo ya causa ni carece de causa, ¿qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa, nada ha podido dejar de ser su causa, ¿a qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba, hoy sufro solamente. Esta obsesión de César Vallejo por el dolor lo llevó a escribir en 1918, uno de los poemas más profundos y dramáticos del idioma castellano. Y hace poco, hablando con el poeta Hugo Mujica, confundía yo a César Epavese con justamente este poeta peruano, nuestro poeta peruano, César Vallejo. Tiene este poema que yo les quiero compartir a ustedes, los oyentes, y los que nos están mirando también en un futuro. Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. César Vallejo 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 23.15 minutos, Miguel Adrián Contreras está en la operación técnica. Tenemos una temperatura de 23 grados 8, o al menos eso nos dice la internet y nosotros creemos en lo que nos dicen los medios todo el tiempo. Y estamos en un medio de comunicación, así que creemos en lo que decimos. ¿Se da cuenta usted qué sencilla es la vida cuando uno decide creer? Los creyentes somos así, especialmente si estamos en un medio de comunicación. Mañana tendremos una máxima de 28 grados, es decir que podremos sobrevivir, parece, una semana más. El Twitter es arroba García Urbani y vamos a agradecer a alguna de las personas. Si es que llego yo de una manera un poco torpe, aquí está. A Rosalía Putini, a Jasna Carvajal Garay, que nos escucha desde Valparaíso, tal vez la vamos a visitar el mes próximo. Soledad Tormos, M. Jaime, Penelope Moro, que nos ha puesto ahí que nos está escuchando, muchísimas gracias. Analia Pérez David, Rodolfo Tornelo, Daumarita Cerú, que me está esperando con un cuadro de Alejandro Dolina, ya voy a ir a por él, Patricia Rodríguez, Walter Cassiani, Roberto Mercado, querido Roberto, que el viernes pasado nos homenajeó en su casa con una cena preciosa, con gente muy linda. Rubén Arriagada nos está escuchando, bueno, un saludo para él. Marcelo Fernández Mosri, Sergio Faría, Walter Cardoso, Guillermo Olarte, Leticia, Mónica Suárez, bueno, un montón de personas que están del otro lado compartiendo con nosotros, Mariela Adriana Mancilla nos saluda, Celia Segal ha compartido la publicación hace un ratito, al igual que Rubén. Muchas gracias a todos ellos por ser tan generosos con nuestro espacio. Han pasado ya 23 horas con 17 minutos de este martes 12 de enero. Le digo que estamos en vivo y usted no me cree, le digo que son las 23.17 y no me va a creer, pues bien, si no cree en lo concreto, que es lo mejor que usted puede hacer, al menos le vamos a pedir que crea en la poesía. Por eso vamos a seguir con César Vallejo. Esto se podría llamar César Vallejo, el nacimiento, la invención de la tristeza. Quien tanto se pregunta por la muerte se permite dudar hasta de su propia vida. Fue que nació, así lo dicen, fue un día de 1892 en Santiago de Chuco. ¿Qué hervor de vientos habrá corrido ese día por las calles? ¿Qué clase de serpientes se metieron en las ollas aquel día para gestar el veneno acre de su voz? Fue que nació un día de 1892 en Santiago de Chuco y desde entonces las palabras dichas en castellano ya no son iguales. Hay una víscera dolorosa y sangrante que él les ha inventado. Hay un poema trascendente en la poética de César Vallejo que es este que les voy a compartir. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. César Vallejo 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 La increíble cantante y pianista Helen Merrill César Vallejo Acompañándonos esta noche en calle 52 Historias y jazz Seguimos en las profundidades de César Vallejo César Vallejo que encontraba entre su mundo obscuro y virtuoso Una deidad Acaso para algunos poetas fue el amor o la muerte incluso Para él, la deidad era la poesía y dentro de la poesía brillaba la palabra. Este poema que no está titulado nosotros aquí, de una manera un poco arbitraria, podríamos mencionar como César Vallejo, la oportunidad del silencio. Aquí Vallejo se pregunta por la vida de las palabras. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con sus sombras su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y que más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos, de buenas a primeras, que vivimos a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría en verdad que se lo coman todo, desde luego. Se diría que tenemos en uno de los ojos mucha pena y también en el otro mucha pena. Y en los dos, cuando miran mucha pena, entonces, claro, entonces, ni palabra. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Más valdría, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Bueno, este tema, que se lo coman todo, desde luego. Y ahora, francamente, que se lo coman todo, desde luego. Ese es uno coman todo, desde luego. Y su nombre, francamente, que se lo coman todo. Y este tema, que se llama Minham Himbar, es una de las canciones más lindas que he escuchado en mi vida, por eso quería compartirlas con ustedes. ¡Qué tanto!